Lanzarote ha dado a conocer ahora, en el día de hoy, su apuesta decidida por la innovación, por la tecnología, por demostrarle al mundo que podemos convertirnos y que lo somos, un destino seguro. Y estoy convencida que este es el gran paso, que va a cambiar la forma en la que entendemos no solo el turismo, sino también la apuesta decidida por garantizar la seguridad y la salud. Lanzarote apuesta por ser un destino seguro. La innovación se ha hecho realidad. Es el primer proyecto que se ha presentado aquí en Lanzarote, donde hemos unido la investigación científica con la tecnología, en este caso la tecnología blockchain, en un marco de resiliencia y hemos lanzado el primer proyecto que ya hoy hemos aterrizado aquí, en este contexto, en el Melías Salinas. Lo que hemos implementado es una PCR en saliva, que es también biosegura, porque recogemos la saliva en un tubito que inactiva la muestra, con lo cual esto te permite a ti y al usuario transportarla a cualquier sitio sin tener que preocuparte de la bioseguridad y que si llevas un virus activo o lo que sea, pero también es biosegura para la gente del laboratorio. Que cada persona se pueda hacer su propio PCR, que no sea invasivo y que además el resultado sea en poco tiempo, pues ha hecho que todo el proceso sea muy orgánico, que la gente lo haya vivido sin, los empleados y el equipo lo haya vivido sin ningún estrés. Es muy recomendable a reproducir no solo en cualquier otro hotel, sino a nivel insular, que es lo que se pretende hacer. Lo que nosotros hemos implementado es una PCR en saliva, que es no invasiva. El modelo que estamos proponiendo es, los turistas vendrán con alguna PCR, pero el tiempo de esa PCR en nosotros es algo que nunca vamos a poder controlar. Entonces, lo que sí que podemos hacer es hacer una PCR a todo el mundo que aterrice. El hecho de tener estos tubitos con esta solución también agiliza muchísimo la logística en el laboratorio, lo que nos permite dar un resultado en un tiempo bastante corto. El sistema se basa en dos componentes. Por un lado, los certificados digitales y por otro lado, el blockchain. Los certificados digitales hay para personas físicas y para empresas. En el caso de las personas físicas se mantiene una privacidad absoluta, es decir, que no toca para nada ningún dato personal, el blockchain ni se registra en absolutamente ningún sitio y funciona de móvil a móvil. Y en el caso de las entidades jurídicas, su identidad pública y su clave pública, que sirve para firmar las credenciales digitales, son las que se registran en el blockchain y el blockchain actúa como una base de datos universal, globalmente accesible, para poder verificar y democratizar la verificación de las credenciales. Blockchain es la base de la descentralización, pero a la vez se consigue una efectividad, una eficiencia y una privacidad absolutas. Nos hemos encargado de la provisión de la infraestructura tecnológica necesaria para el proyecto y hemos desarrollado los tres componentes fundamentales que la constituyen, que son el data entry, el elemento que permite la carga de la información proporcionada por los laboratorios, el wallet, donde se almacena la información de los certificados, y el verificador que valida que estos certificados son válidos y que no han expirado. La resiliencia dentro del proyecto es parte de integrar todos los aspectos, patas, y de la científico, tecnológico, protocolos existentes ya por sanidad en los establecimientos, integrar el concepto de sello del QR, tanto para la persona, cuando se hacen los test recurrentes, y además los sellos de los establecimientos, de tal forma que los establecimientos estén protegidos de forma segura, con la definición responsable, generándoles también un sello y las personas podemos comprobar que ese establecimiento es seguro. Es muy sencillo mantener la distancia, utilizar la mascarilla, utilizar el mismo asiento en ese autobús que nos lleva de un sitio a otro, y hacer las pruebas que estamos haciendo a diario, que además con ese sistema son muy cómodas, y esto demuestra claramente que se puede organizar un tour, una excursión, y por tanto turismo en general. Tras de un año, hacer una experiencia turística con gente pudiendo estar disfrutando del turismo parecía impensable, entonces, sentirte seguro un año después, ha sido una experiencia súper satisfactoria. Es una pasada que por fin algo tan innovador como el blockchain, tan nuevo, pues pueda aportar tanto beneficio a la sociedad, y por fin nos deje movernos libremente, poder viajar y hacerlo de forma segura, y por supuesto garantizando nuestra privacidad. Me encuentro muy seguro como a través del móvil, de manera fácil, con una prueba que te haces tú mismo, pues tienes la seguridad de que estás dando negativo día a día, con lo cual estás seguro tú y estás seguro ante el resto. Nos resulta súper interesante, ya que gracias a esto podemos empezar a celebrar eventos seguros, siempre y cuando se vayan respetando todas las medidas de seguridad, y hace que el turismo también pueda volar a Lanzarote, siendo un destino seguro. Feliz, porque bueno, yo creo que al fin y al cabo lo que buscamos, lo que llevamos este tema turístico, es poder abrir un destino con seguridad, y yo creo que la forma de abrirlo es de esta manera. Es con unos test que son perfectamente válidos, perfectamente certificados, que van a hacer que generen confianza del turista para que puedan ir a la isla. Hacerlo así efectivo y seguro, porque que entre todo el mundo cuando vengan aquí a Lanzarote, vengan todos con su prueba hecha o se la hagan aquí, es un buen proyecto, sí señor. Gracias a Lanzarote y a Canarias, porque han hecho posible que este conocimiento unido a la tecnología se haga realidad en algo que sirva para las personas, en estos momentos en los que todos necesitamos descansar en un ambiente de confianza. Gracias. 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 Gracias.